Un buen líder tiene una característica fundamental que sabe escuchar a las personas, sabe escucharse a sí mismo y sabe escuchar a la organización. Es una persona que siente en el aire cuando llega a su establecimiento y abre la puerta de que hay un clima de normalidad o siente los disturbios. Es decir, una persona altamente sensible a lo que está sucediendo en su institución y entiende que lo que él hace también tiene un impacto importante en términos generales, en términos grupales y en términos individuales. Entonces, por ejemplo, hay características que siempre van a llevar al éxito. Es el autocontrol. O sea, los buenos directores en general son autocontrolados. Analizan los problemas en forma sistémica. Buscan diversas fuentes de información antes de tomar decisiones y sondean las decisiones para evaluar los posibles impactos y saben cuando se encuentran frente a grandes problemas o frente a problemas pequeños. Es decir, son capaces de no engañarse porque a veces una situación genera mucho ruido, pero no necesariamente es un gran problema. En cambio, puede haber una situación muy pequeña que se pueda convertir en un gran problema. Entonces, tiene una visión estratégica muy desarrollada para saber el nivel de impacto de que los problemas cotidianos pueden trascender en su organización. Primero hay que hacer un punto que tiene que ver con que estamos en tiempo de reforma. La reciente promulgación de la ley de inclusión y final del lucro ha significado un cambio de escenario para muchos directores. Es decir, la imposibilidad de seleccionar a los estudiantes, ya sea por sus recursos económicos o por sus capacidades, inmediatamente va a generar y ha estado generando una serie de conflictos en las organizaciones al convertirse en organizaciones más diversas. Yo creo que bajo ese contexto, los directores todavía tienen una gran presión por el cambio del sistema. El segundo elemento es la carrera docente. El próximo encasellamiento de los profesores también podría convertirse en un problema difícil de convivencia al interior de las organizaciones, pensando que los niveles de desarrollo en que pueden quedar distintos profesores, eso puede generar una suerte de competencia si no se administra bien dentro de la escuela. Y yo creo que lo tercero y fundamental para los sectores públicos y municipales es el sistema en que ellos son elegidos, la alta dirección pública. Siendo un sistema interesante en su momento, hoy día tiene críticas importantes. Muchas de las personas, nosotros estamos haciendo ahora un estudio con algunas personas que han perdido el cargo en alta dirección pública y no se les ha arronado su contrato. Ha sido un proceso muy doloroso para la persona, pero también para las instituciones que han dejado ir, líderes que ellos consideraban buenos. Bueno, yo creo que las cosas que uno puede sugerir siempre son a veces cosas simples en la forma que uno las dice, difíciles de implementar. Voy a contar un relato de una directora que nos acompaña en una clase del Magister, que ella decía que cuando tomó la dirección de su establecimiento, lo primero que hizo fue generar jefes de departamento. Y esos jefes de departamento les consiguió que el sostenedor le pagara sencillamente dos horas más. Pero dice que con esas dos horas más, el cambio del establecimiento fue fundamental. Los jefes de departamento se sintieron inmediatamente empoderados, lideraron a los equipos, a los profesores de la asignatura, propusieron proyectos, ella se coordinaba directamente con los jefes de departamento, es decir, cuidaba la imagen ante tomar una decisión, tenía reuniones con los jefes de departamento, los jefes de departamento eran los encargados de difundirla entre los profesores, los jefes de departamento mostraban resultados, es decir, lo que ella hizo en ese momento, sin saberlo, distribuyó su liderazgo, asignó tareas y responsabilidades a unos líderes intermedios. Y esos líderes intermedios podían saber las dificultades, pero también las formas en que se podían sobrellevar esas dificultades para implementar cambios en las aulas. Sin necesidad de empezar a aplicar inmediatamente políticas que a los profesores pueden aparecer un poco más agresivas, como son las observaciones de aulas, las firmas de determinados documentos que acreditan los niveles de desempeño. Ella decidió partir su gobierno escolar con un modelo de liderazgo distribuido. Los éxitos han sido realmente importantes en ese colegio y hasta el día de hoy se sostienen una vez que ya se fue, porque generó un modo de trabajo. Entonces, muchas veces los directores lo que deben hacer es generar un modo de trabajo que se institucionalice. Una vez que ellos se retiren, ese modo de trabajo queda institucionalizado. Entonces, hay mucha literatura, por ejemplo, que habla cuáles son las principales dificultades que tienen los profesores. Los profesores se sienten poco respaldados en sus decisiones. Y poco respaldado no significa que siempre se les tenga que decir que sí, sino que sienten que muchas veces las decisiones que ellos toman en el aula no son respetadas, no porque no sean correctas técnicamente. O sea, tiene juicio técnico, pero no tiene juicio político. Y eso genera una tensión en la organización. Entonces, en la medida que el director sabe hacer esa lectura y sabe entender y consensuar con los profesores que hay ciertas decisiones que tienen ambos componentes, juicio político y juicio técnico, y que hay que hacerlos caminar juntos, pero eso requiere una cierta flexibilidad, las posibilidades de éxito para solucionar los problemas con los alumnos, siempre son mejores. Yo tengo los autores favoritos que me han acompañado en este camino. Uno que lo tengo siempre a referencia y se lo doy a mis alumnos, siempre insisto que lo deben leer, es a Christopher Day. Este es uno de mis libros favoritos, en realidad me iluminó mucho, para comprender que el momento de desarrollo profesional en que están los profesores incide mucho en lo que el director y el equipo directivo deben hacer para sostener su profesionalidad. Es un libro precioso, relata casos que son reales y son muy similares a los que hemos vivido. Nosotros hemos levantado algunas investigaciones también de ciclo profesional con algunos estudiantes del Magister. Yo creo que otro que hay que revisar y leer y siempre estar mirando es la producción que va haciendo un autor chileno, Christian Belay, que forma parte de un grupo de investigación, uno de los más importantes en términos de liderazgo en nuestro país. Y este libro es muy bonito. Lo aprendí en la escuela. Hay un libro que relata 12 casos de establecimientos de cómo han ido haciendo sus trayectorias de mejora. Entonces yo creo que es un buen libro para los directores porque muestra cómo otros construyeron el camino de ir mejorando, cuáles fueron los obstáculos, cómo los salvaron y también permite ver en qué medida yo podría tomar alguna de estas ideas o adaptarlas a mi contexto. No es un libro de recetas, pero sí es un libro donde uno puede sacar buenas ideas para implementarlo. Y finalmente, un autor que ha trabajado muchos años en los temas de liderazgo, mejora escolar, eficacia, es Fink. Este es mi autor favorito también. Fue uno de los primeros autores que me tocó revisar y que permitía entender por qué las escuelas eran diferentes entre sí y qué las hacía diferentes. Entonces este autor me iluminó eso. Hay un sitio que está en inglés que a mí me gusta mucho que también va levantando reportes sobre el estado de la situación. es la Fundación Wallace, que es una fundación de Estados Unidos, que periódicamente está publicando reportes. Y hay una asociación de directores europeos que es bien interesante, que cada cierto tiempo hace reuniones y tiene la ventaja de que, como es de la Comunidad Económica Europea, todos sus reportes y sus reuniones se publican en múltiples idiomas y entre ellos en español. Entonces eso nos permite a nosotros también leer las preocupaciones de los directores en otros países y sobre todo en el continente europeo. Y cuando uno las revisa, uno observa que en realidad las preocupaciones son muy parecidas. Y eso nos sirve mucho, sobre todo en el magister, para dejar de lado un poco esta sensación que siempre tenemos de que somos los más atrasados, de que siempre vamos de los últimos, que siempre estamos copiando cosas. Y cuando uno entra a mirar aquí uno dice, mira, Chile ha hecho cosas bastante novedosas en temas de liderazgo. Y tiene mucho todavía que aportar a la literatura internacional.